Muy buenas consuleros, consuleras, bienvenidos y mecenas, soy Yoruga Reyes, bienvenidos a los Yorutaan. Hoy veo ni nada menos que con la edición limitada de Evil Feeding. La portada, como vemos, tiene un bonito relieve en 3D y me ha costado ni nada menos que 50€ el Aznar. Estaba a dos mismos precios, 25% y además con los descuentos calendarios me sale un poquito más barato. La gente estaba tonta perdida, tonta perdida porque dice, ay, ay, yo no compro la edición especial porque viene un pa de DLC que nos hace la vida del juego mucho más fácil y resulta que en la edición normal también viene el pa de DLC, ¿vale? Y en lo que está la edición especial la lámina y el diario, que más o menos es como un diario personal con algunas cosas al juego y ya está. A la gente es tonta directamente, es tonta y no es tonta. Bienvenidos a la mente de un loco. Como ya deis por mi Twitter os deis que compartimos ediciones limitadas con los italianos. Por aquí vemos hoy consolas, spam a tope, un nuevo rayo de luz para el terror. Bueno, antes de abrir la caja, os enseño una cosa que no me gusta, que vemos que la caja va menos chiquitilla. Pues mira, la ponemos aquí, mira. Mira, ya está, eh. Ya la caja, eh. No queda nada bien con la colección, eh. Creo que ya está más grande que un doble y todo eso. Pero no importa. Porque yo la caja la voy a tirar, no la quiero prácticamente. Porque el juego así viene con su caja normal y corriente, ¿vale? Mira, la lámina sí está muy guapa, eh. Wow, la lámina está... es canela fina, eh. Aquí tenemos el diario, que es de un policía, ¿no? O sea, el patronista. Está absuro porque es robusto. Es cartolina, pero es robusto. Y es lo que os acabo de decir. Es prácticamente un diario. Los he visto para hacer sanejitos. Con algunos pequeños detalles por aquí. Pero vaya... Es una libreta de apuntes, ¿sabéis? Que no se la han currado. Que la han puesto ahí... Ya está, eh. Vamos, que en verdad estoy limitado a la mierda, eh. Pero bueno, lo dicho. Por 50€, que lo mismo que vale el juego normal. Pues la verdad es que claro que la compro. Me parece la pena a mí el tío con sus gafas. Con sus gafas, digo yo. Con sus gafas, hombre. Cuando era joven. Yo esto no lo veis que veis nada. Yo esto lo guardaré por colección. Vaya. Vale, eso es como una libreta de apuntes o algo. Lo veis, esto es la edición normal del juego y todo lo que hay. Que viene ya con el PA. Que es lo que traía el PA, no me acuerdo. Traía botequines y varias cosas. El juego está totalmente en castellano, ¿vale? Y está dirigido por el creador del Resident Evil. Que creó el Resident Evil 4. No me acuerdo ahora mismo el nombre del Nota. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo que la instrucción no vendrá. Y es un control de Shoshull y demás. A mí me gusta que los juegos, si yo compro una edición limitada o lo que sea, venga el juego tal cual compro la tienda. no que me endiñe una versión U o toda la historia, ¿sabes? Porque si yo quiero un juego U, pues lo compro U directamente, ¿no? Que si me compro una versión española, como hace Nintendo, pues te endiñe una versión universal, que es la U y todo cutre, y una versión promo encima, y te jode, ¿sabes? Y dices, esto es lo que hay, ¿sabes? Y yo, pues no quiero esto es lo que hay. El juego, como vemos, está en 1080p. Ya lo he abierto porque se está complicando la cosa, ¿eh? Vemos que tiene la doble portada, que es el hijo del juego. El manual de instrucciones, un puto manual, ¿eh? Decentemente. Bueno, decentemente, será un simple, vamos, simple, simplísimo. Para los putos controles, ya está, no vienen, no vienen ni los créditos ni nada. Uy, que se ve el código, que se ve el código granúa. Esto es el DBC, ¿vale? Del Fighting Chances Pad. Y estoy anunciando el pase de temporada. Y la verdad es que es muy sincero, el pase de temporada me parece que esto también, ¿verdad? Yo no lo voy a comprar. ¿Vale? Y aquí tenemos el disco, como dato curioso, que en Japón se vio censurado. Estamos viendo desde los censuros. Aquí viene directamente ya con el DSP. Tengo una portátil secundaria. Y nada, os voy a enseñar los minutitos del juego, primero. Y la musiquita de Vangelion y todo, ¿eh? Y la musiquita de Vangelion y todo, ¿eh? Y la musiquita de Vangelion y todo. No, no, es para losー. Y no te voy a comprar el cuchillo ahí. No, no, no. No, no, no. ¡Yuuu! Madre mía, el juego empieza fuerte y todo, eh. Madre mía, está guapo y todo, eh. Y el otro no se entera que saque ya. Bueno, ya vendrá para acá, digo yo. Sí, ya, 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 ya. Oyo, oushí, lindón. Así que, olé, ya, 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 ya. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Corre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!